Hola amigos de Autos F1 Latam, soy Juan Carlos López, gerente de mercadeo de Nissan, estamos acá inaugurando el pabellón de Nissan en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá año 2018, hoy estamos presentando tres novedades, el sedán premium de Nissan, el Altima, lo estamos lanzando hoy al mercado, la nueva versión del Nissan Leaf, vehículos 100% eléctrico y una nueva versión de la Nissan Frontier, también tenemos varias novedades porque hay nuevos facelift, nuevas versiones de vehículos que nunca habían logrado estar en un Salón del Automóvil, hoy tenemos la nueva versión facelift de la X-Trail, de la Qashqai y la Nissan Kicks Exclusive, la estamos también mostrando acá en el Salón del Automóvil, los esperamos, estamos llenos de activaciones y el pabellón está abierto para ustedes, bienvenidos. ¡Gracias!